Hola, Dominicano, estamos aquí, rap basketball, una vaina cotidiana, una checha que se frega todos los años, Real Sonido Inc, el FIGERITO de los video, el sonado, ha venido a él. Ya, 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 ya. Blokzun, Belusó, Dieru, la Bloczun, Bloczun 37, INV, 2-mob picks, 2-mob picks, 2-mob picks, Vainas real, sin sustancia. Solamente con Brugal, Bloczun y 2-me un poquito. Señora, ponernos ahí, el Papá, la leyenda, la DJ Gabo. Ojo por aquí, ojo por aquí, ojo por aquí. Sin sustancia, sin sustancia, Vainas real. En el Mundo, lleven Los Choceros Nuevos, ustedes están claros, el chamamito de los videos, Ahora, se da el sonido del mixtape, una vaina muy fascinada con los mejores productores, mejores Aquí está el movimiento, te dejan que claro, yo te dejan que claro, yo te dejan que claro Yo te dejan que claro, yo te dejan que claro Yo te dejan que claro